Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos, ¿qué pasa? Parece que es muy popular para odiar la gente blanca de ser blancos porque realmente parece que es muy importante para decir hoy soy negro, hoy soy chino y hoy soy mexicano y es por eso que me odio mucho los blancos porque son blancos y es todo y que tenemos los derechos para odiar a cualquier persona porque no tenemos mucho poder en el gobierno para odiar a cualquier persona y es por eso que no somos racistas. Siempre estoy escuchando de este tipo de tantillas todos los días en redes sociales, en la vida vial también y parece que es muy popular para muchos medios de comunicación para varias estaciones en la tele y el internet también. Y para este video que estoy contestando para este video para todos ustedes es la misma cosa para la cultura blanca porque realmente la cultura blanca no es una cosa real para los blancos y es por eso que quiero responder de esta persona de TikTok porque realmente muchas personas quieren escuchar de cosas de TikTok para sus políticas. No voy a mentir, esta parte tiene mucha razón y por qué tiene mucha razón, es muy obvio, muy muy obvio que todos los blancos tienen sus propias culturas para países europeos, en Estados Unidos y en Canadá también. Porque realmente no todas las culturas blancas no son similares para nada. Porque hay culturas en Italia, hay culturas en Inglaterra, Alemania, Francesa, en varias partes de Estados Unidos y en Canadá. Y obviamente las culturas blancas no son similares en todas las partes del mundo. Pero es obvio que hay muchas diferencias para las culturas. Por ejemplo, muchas cosas como por ejemplo en Francia tienen francesa para Inglaterra, tienen inglés para idioma. Otro ejemplo es alemán para Alemania y todo eso. Así que las lenguas son distintas en estos países también y hay muchas leyes distintas para estos países también. Y las historias son distintas también. Así que para mí, esta parte tiene mucho sentido porque es obvio, muy muy obvio, que no todas las culturas blancas son similares para nada. Pero para esta parte que estoy contestando para todos ustedes, parece que una latina piensa que no tiene mucha razón para nada. Qué perroso andar diciendo por redes sociales que la cultura greco-romana, italiana y no sé qué más putas habrá puesto esta Karen para autoproclamar la parte de su cultura. Cuando, amiga, ustedes no tienen cultura. Parece que es muy excepcionante que estás diciendo que la chica blanca no tiene una cultura porque su piel es blanca y es todo eso. ¿Cuál es la palabra para esta acción? No me digas, no me digas, por favor. Porque estoy seguro, estoy muy seguro que esta acción de ti no específicamente resiste, ¿verdad? Ustedes, los blancos norteamericanos, realmente no se dedicaron a construir ninguna cultura. Creo que realmente lo único que han hecho es ser dueños de la injusticia racial y del American System. Y creo que este último ni tanto porque creo que se lo robaron a los franceses. Parece que es muy ignorante para decir que la cultura americana no tiene mucha influencia de la cultura blanca en países europeos. Porque es obvio, muy, muy obvio que mi propio país, Estados Unidos, tiene mucha influencia de varias culturas blancas en países europeos. Por ejemplo, los primeros 30 estados en mi propio país son británicos, de verdad. Y fueron parte de Británica durante estos años. Otro ejemplo son parte de Nueva España porque los estados de Texas, que más Arizona, California y mucho más fueron parte de España y después de España, México. Y también el estado de Louisiana fue parte de Francia también. Así que tenemos muchos elementos de la cultura europea como parte de nuestra cultura. De ser que la cultura europea no tiene mucha cultura para Estados Unidos es simplemente no es la verdad. O sea, ustedes norteamericanos blancos de verdad no han hecho nada para tener una cultura. Que venida que tengas que poner un montón de fotos que encontraste en Google imagines para llenar tu vacío. Los estadounidenses importamos nuestras culturas en cualquier parte del mundo. Por supuesto, importamos nuestra cultura como parte de América Latina. Importamos nuestra cultura para países europeos, en varias partes de China, Japón y todo eso de verdad. Y estás diciendo que la cultura americana no tiene una cultura cuando en realidad importamos nuestra cultura todos los días con restaurantes de comida rápida, con nuestras películas, con nuestras formas de memes y el internet también. Así que la cultura americana es una gran parte de varias culturas también. Y no puedo pensar una verdadera cultura sin influencias de otras culturas también. De hecho, el hecho que estás usando la palabra Karen es muy interesante porque esta parte es también parte de la cultura americana también. Es una gran influencia. Así que no puedes decir que la cultura americana no tiene mucha influencia para muchos países europeos y latinoamericanos porque realmente tiene mucha influencia en este momento porque mi país es muy grande. Muy, muy grande, de verdad. Y no está mal, Karen, no hay por qué avergonzarse. No lo digo por mí porque yo incluso como tercermulista tengo una cultura muy amplia y muy rica. Estoy seguro que tu cultura también es muy rica también, pero los estadounidenses no tenemos una cultura muy rica también. No tiene mucho sentido, amor. Si no lo digo por ti, está mal no tener una cultura. Lo que sí está mal es pasar pena por redes sociales y hacer esa white shit, o sea... Por fin ha ligado en el ending del video. ¡Oh, Dios mío! ¡Me encargo los muertos! Porque no puedo escapar, no puedo escapar las tantillas en ambos idiomas. Sea inglés o español porque básicamente están diciendo la misma mierda para ambos idiomas porque realmente es excepcionante para escuchar de estas tantillas todos los días en ambos idiomas. Pero, ¿qué piensan chicos? Dímelo en sus comentarios y hasta la próxima vez. ¡Hasta luego! Dímelo en sus comentarios, encima de sus comentarios! Jpl Glow ¡Vamos, tío! 0 0 0 Gracias.